¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y vengo a salvarles el 31 con este vídeo o cualquier evento importante que tengan porque les voy a mostrar cómo hacer dos peinados de último minuto para ese momento donde ustedes ya tienen todo listo, la ropa, el perfume, el maquillaje, pero en el pelo no tienen ni idea qué hacerse, aquí estoy yo. Se los pueden hacer ustedes mismas sin necesidad de ayuda tranquilitas y pueden recibir el año con un muy buen peinado así que sin hablar tanto empecemos el vídeo. Para el primer peinado de último minuto entonces vamos a tomar una parte de arriba de nuestro pelo y lo que hago es hacer una cola bien alta y cuando la tengamos en el punto que queramos, a mí me gusta bien alta porque quiero que sea bien elegante, la ajustamos con el cauchito así y lo que hacemos con lo que cogimos al inicio es peinarlo hacia atrás y lo que hacemos con este mechón es que lo vamos a unir con un pedazo de la colita que hicimos, entonces voy a tomar un mechoncito de la cola de caballo que es este y lo voy a unir con el que separamos al inicio que es este, cojo un cauchito y los uno ambos. Entonces les queda una colita mini en la parte de arriba que la idea es que la aprieten bien hacia abajo y les queda otra colita grande. Para unirlo todo lo que hacemos es coger un mechón grandecito de la cola de caballo de abajo y le damos toda la vuelta alrededor y cuando terminen de hacer la ruedita alrededor de la colita de caballo algo así les quedaría, yo lo que hago es apretarla bien hacia abajo para que quede más alta y les queda una cola de caballo con bastante volumen, así tengan tres pelos en la cabeza y lo que más me gusta es que se ve perfecta para año nuevo y si tienen el capul corto como yo entonces lo que pueden hacer es pasarlo hacia atrás y poner unos ganchitos para que no se les vea suelto por ahí como sin forma y así les quedaría el look de último minuto. Y el segundo peinado también es súper fácil, entonces lo que van a hacer es coger un cepillo que les aplaste todo el pelo en la parte de arriba o pues que al menos se los deje bien peinado. Cuando tengan ya todo ajustado empiecen a darle vueltas al pelo desde la parte del centro así. Entonces empiezan con una vuelta hacia la derecha, luego hacen otra vuelta y van subiendo, luego hacen otra vueltica y van ajustando bien hacia arriba para que les vaya quedando como un recogido en la parte del centro, así. Y cuando ya le hayan dado un par de vueltas van a sostener con su mano la parte de abajo, empiezan a coger varios ganchitos y los empiezan a meter en la parte derecha para ajustarlo. Yo voy a empezar desde la parte de arriba, lo meto un poquito en las vueltas y lo escondo hacia atrás. Y así hasta que ustedes sientan que ya esté súper sujeto y no se les va a soltar. Y cuando ustedes sientan que ya todo está sujeto como yo ahorita, ahí ya no se suelta, los esconden bien hacia la izquierda, agarran todo lo que está abajo y hacen una colita normal y la suben y luego al final sacan unos pelitos de la colita para que les quede más messy y algo así les quedaría el recogido súper rápido de último minuto para Año Nuevo. ¡Y listo! Esos fueron los dos looks para Año Nuevo o para una boda o para un prom. Realmente como estamos en diciembre, digo que son para Año Nuevo, pero ustedes pueden usarlos para lo que quieran. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su preferido, cuál usarían, si el primero o el segundo. A mí la verdad es que el primero me encanta porque es una cola que se ve así como si tuviéramos mucho pelo, pero en realidad no. Y nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Chao!